Bueno, vamos a empezar el centeno y lo vamos a empezar otra vez, pero por detrás. Mordura correspondiente, es de la 67. RGT Dolaro, KWS Receptor, 69 S.U. Arvid, 70 Bono, 71 Binetto, 72 Juarese, 73 Stamish. 74 Petcus, 75 Gatano, 76 H221, 77 Subendix, 78 KWS Igor, 79 Rotor, 80 H219, 81 H2205, 82 Subaresi, 83 H218, 84 KWS Gilmour, 85 H223, 86 KWS Serafino, 87 Teodor y 88 Loreto. Borde correspondiente, empezamos por detrás, el borde, 66 Minetto, 65 Receptor, 64 KWS Gatano, 63 Supermotor, 62 Stamish, 61 S.U. Arvid, 60 H221, 659 Dolaro, RGT, 58 Subendix, Betcus 57, 56 Bono, 55 H223, 54 Loreto, 53 SU Promotor, 52 KWS Gilmour, 51 H219, 50 KWS Igor, 49 KWS Igor, 49 KWS Serafino, 48 H219, 47 KWS Igor, 46 H205 y 45 Rotor, gordura correspondiente. Aquí se ve un poquito más deprimida esta zona. Y parcela 23, parcela 23 Serafino, 24 Rotor, 25 221. Y parcela 23, 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 parcela 23,